Dime, dime, que mas, que mas, de esto se trata la vida, para eso trabaje. Que onda amigos, como andamos, espero que se encuentren muy bien, se den un excelente día, bienvenidos al canal, yo soy Luis Hernández Paus, que me conocen, estamos ahorita con un Gol, aquí esta Gol, es lo mismo para Sabero, CrossFox, Ibiza con el motor 1.6 y 2, que tiene este Gol, una, tenemos una fuga de aceite por la parte de abajo y al diagnosticar la fuga, diagnosticamos que es por la PCB, la PCB de este carro se encuentra en la parte de abajo de múltiple de admisión, ahora, esa es una parte, tenemos una fuga, la otra parte cual es, déjenme les muestro, aquí donde va el cuerpo de aceleración, si nos podemos dar cuenta, tenemos aceite, se alcanza a ver ahí, esperen, déjales, pongo luz, si podemos dar cuenta, tenemos ahí aceite, vean, aceite completamente fresco, así es, aceite fresco en el cuerpo de aceleración, este acaba de lavar hace una semana y ya tenemos toda esa aceite, que quiere decir eso, que ya tenemos problemas en la PCB, en vez de recircular puros gases de escape, está recirculando ya aceite, por la manguera que tenemos aquí, que es la que va hacia la PCB, y pues, esta es la PCB, exactamente esta, son tres tornillos, va de esta parte aquí y aquí, esta es la PCB, esta es la que vamos a cambiar, esta nos la trajeron original, entonces es la que se va a cambiar, esta es la que está haciendo todo, todo el relajo, entonces vamos a empezar a cambiarla, pues para esto, está por la parte de abajo, entonces vamos a tener que alzar el coche y meternos por la parte de abajo para ubicar la PCB, tenemos por la parte de abajo exactamente aquí arriba, aquí, ahí se alcanza a ver, aquí tenemos la PCB, exactamente aquí abajo de múltiple, ahí tenemos la manguera que va hacia la parte de arriba, vamos a quitarla, simplemente esa manguera pues hay que zafarla a presión, y tenemos aquí lo que viene siendo un tornillo, se alcanza a ver, ahí está, uno abajo, uno de este lado, otro de este lado, y otro por este lado, son tres tornillos que hay que quitar, entonces voy a quitarlos y voy a zafar la PCB, ya saqué lo que viene siendo la PCB, vean esto, tenemos un chingo de pelos como de gato, no sé, pero bueno, eso no es lo que importa, tenemos aquí, vean, esto es lo que les comentaba, vean esto todo lleno de aceite aquí adentro, vean, esto obviamente no debe tener aceite, ahí se vean, esta pues es una válvula de reciclación de gases, la cual pues no debe tener aceite, entonces esto que tiene aceite aquí, todo esto, es porque obviamente pues ya está, ya está dañada y está dejando pasar el aceite, en vez de dejar pasar puros, puros gases, es aceite y pasa esto, que tenemos aquí aceite en el cuerpo de aceleración, entonces ese es todo el problema de, que tenemos por el cual, una fuga de aceite por la parte de abajo y la otra pues, aceite aquí en el cuerpo de aceleración, entonces vamos a limpiarle, exactamente ahí va la PCB, entonces vamos a agarrar, vamos a limpiar lo que viene siendo esta parte para meterla, la PCB y vean, aquí se quedó el oren ya pegado, aquí está el oren, está súper pegado y está, vean, súper duro, vean esto, ahí está, ya salió, está sumamente duro y estaba súper pegado, entonces también por eso pues ya no estaba jugando, vean, les digo aquí es pura recirculación de gases, entonces ya no sirve la PCB, ya estaba dejando pasar el aceite en vez de puros gases, entonces vamos a limpiarla ahí para poder meter la nueva válvula PCB, la apretamos, conectamos su manera que está ahí arriba que desconecte, vamos a empezar a limpiarlo y a ponerlo, y listo, ya está puesta la PCB, aquí está, ya abajo la nueva, ahí está perfectamente, y aquí está ya la manguera, pues esta manguera lleva una posición, ahí se van a encontrar una chichita que debe de entrar exactamente, ahí está, y pues ahora vamos a poner, antes de poner aquí voy a limpiar yo el gusano, vean esto, atascado de aceite que tenemos aquí, entonces le voy a dar una buena limpieza ahí, y ya nada más faltaría poner lo que es, lo que viene siendo el gusano, ahora no es necesario quitar el gusano, nada más que esa fue la manguera de aquí, pero yo lo quite para mostrarles a ustedes como estaba lleno de aceite, entonces voy a limpiarle, ya nada más pongo la manguera, ya puse la manguera de aquí, la manguera de aquí que va en esta parte de aquí del múltiple, no la zafé, entonces armo eso y ya quedaría listo, y listo, ya terminamos, ahora sí ya quedó bien limpio ahí, ya pusimos la manguera de atrás, ya todo conectado, la PCB nueva, todo está perfectamente, aquí no hay necesidad de hacer absolutamente nada, simplemente vamos a prender el carro, lo echamos a nada, y el carro debe de arrancar perfectamente, no hay necesidad de hacer otra cosa, simplemente vuelvo a lo mismo, es la válvula PCB, es una recirculación de gases de escape, mucha gente me pregunta luego, ¿a qué kilometraje empezó a fallar la válvula? pues tenemos un kilometraje de 208 mil kilómetros, vamos a suponer que le haya fallado a partir de hace 10 mil kilómetros, más o menos como a 298 mil kilómetros, esa válvula PCB empezó a fallar. Y bueno, llegamos al final del video de este cambio de válvula PCB de un Gol, que aplica también para Crosswalks, Ibiza, Lupo, para varios motores de Volkswagen y de Seat, que traen un motor 1.6 de un solo a dos relevas, espero que les haya gustado el video, si no han dado caso, por tenso maravilloso, y bien, bye. Gracias.